En el próximo capítulo de tu telenovela Minas de Pasión estaremos viendo que Leonardo se encuentra con el tigre y este le pide permiso para tener una relación formal con su hija Emilia pero vemos que este le dice que Emilia está bastante grandecita para tomar sus propias decisiones y que aunque él se lo prohibiera ella haría lo que le da la gana además también estaremos viendo que Jennifer encuentra a Nicolás la cual llama a Mauricio para decirle que el niño tiene un fuerte dolor de panza pero vemos que Mauricio trata de socorrer a Jennifer además estaríamos viendo que Emilia recibe la noticia que Nicolás tendrá que ser intervenido urgentemente y este tendrá que recibir un trasplante y a ti ¿qué te parece todo esto? déjanos tu comentario aquí debajo y mientras tanto te recomiendo que no te puedes perder ni un solo capítulo de tu telenovela Minas de Pasión de lunes a viernes por el canal de las estrellas